IMPERIUM CRIO 8 minutos en el arranque del segundo tiempo Y otra vez el Sandro Zamboni Convierte Está trabajando El jugador Chalupava Justamente Guerrero Betzarossi Recocta gol Gol Descomunicaciones Gol Gol Claro Y otra vez La jugada nace de las piernas De Jonathan Márquez Que abre pelota sobre el sector de la derecha Para donde apareció el colorado Marcelo Guerrero Llega casi a fondo Y mete centro por elevación Al segundo palo pelota Que supera la estatura de la saga del equipo Escuintleco Y aparece el portaaviones guatemalteco Doy tantor y pesaros Y rebata con golpe de cabeza Le cambia, cruza totalmente al arquero ahorita Y lo manda al fondo Y comunicaciones Está ganando 2 a 1 Marco Tulio En el partido En el comentario Zalandrius Es un gran pase Del jugador Marcelo Guerrero Primero Y después hay una libertad enorme De Pesarossi Nadie lo marca A un hombre muy fuerte En el fútbol aéreo Que acaba de ingresar Y el tanque Que ya había jugado Para el equipo de Escuintra Justamente Antes de marcharse Argentinos Juniors ¡Gracias! 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 ¡Gracias!